hola mis amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a otro nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos a hacer una súper limpieza este tapete está súper sucio como ustedes pueden observar está lleno de mugre es bien adherida al tapete así que vamos a dejarlo súper limpiecito vamos a hacer una restauración de limpieza así que quede súper limpiecito sin nada de mugre así que te invito que si no estás suscrito al canal te suscriba porque comenzamos un salón no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!